Hola a todos, vamos a aguardar un minutito, están entrando las alumnas, les doy ya las buenas noches a los que estamos presentes, Javier, Aida, Angie también presentes, hay unas cuantas, Liliana, todavía faltan, están justamente entrando, les voy a pedir mil disculpes, esperamos cinco minutitos, tres minutitos y empezamos. Saludos, Tatiana. Bueno, a medida que van entrando. Saludos, Tatiana. Se me fue. Saludos, Tatiana. A ver, Lauri, algo pasó. Dime, Bea, ¿qué pasó? Ahí estamos. Bueno, cuando te parezca que empieces, son tres minutos después de las nueve. ¿Puedes esperar un minutito más? Que sean cinco minutos. ¿Espero? 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 Sí, un minutito más. Ok. ¿Me dices, Lauri, cuándo está todo ok? Dale. Yo estoy preparada. Yo estoy preparada. Sí, faltan algunas participantes. Para tu micrófono. Supervisor. Supervisor. El auditor. ¿Eh? Auditor. 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 Voy a beber una tónica. Para irme. Faltan chicas todavía. Javi, siempre bien puntual. La voy a poner acá. Pensando en el asunto de 24, 25, 31 y primero. Viste, yo también. Pensá, pensá. Sí. Pero hay que conversarlo bien. Más o menos lo que yo dije. Si vamos allá, ver si podemos ir con Sebastián, después venir acá y allá, para no joderlo. Si no, venimos y nos quedamos solos. Venimos de irse acá y nos quedamos a dormir. Nosotros estamos solos. No hay problema. El 25. Claro. Sí. Y el 31, Juli, no está con nosotros. No. Espera que voy a... El 25. Puedes iniciar. ¿Inicio? Sí. El 25. Ok. Ok. Buenísimas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos. ¿Eh? Ya tenemos reunidos un grupito. Me alegro de saludarlos, de que estemos todos bien. Pero antes de iniciar, yo voy a dar mi deseo personal. Es el mismo que Nora Rubín, que somos integrantes de este equipo. Para desearle pronta recuperación a nuestra amada, querida amiga Ivonne Urrestra, que no está pasando un buen momento. Está con algunas molestias. Entonces, vamos a estar sin ella unos días. Vamos a decir que esté todo bien, que pase pronto. Y acá estamos. Yo voy a compartir pantalla para empezar con la disertación de hoy. A ver, que acá viene cuando la mataron, dice, ¿no? A ver. Optimizar. ¿Viste? Acá. Compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? No. No, Bea. Todavía no se ve todo. A ver si se ve ahora. ¿Verdad que está abriendo? Está abriendo. Está abriendo. Ahora que vamos a comenzar. Acá estamos. Acá estamos. Es el de senescencia cutánea, envejecimiento cutáneo. Lo vamos a ampliar. Ahí estamos. No más. Esperá. Bea, todavía no se ve que estás compartiendo pantalla. Acá ya la tengo abierta, ¿no? No se ve todavía. Ah, bueno, me muero. A ver, volvemos para atrás. Y ahora se me fue el zoom. Mi vida. No es fácil. A ver, voy a tener que volver a entrar. Bea, ¿necesitas que te comparta la primera presentación? No sé, pero yo la tengo preparada. Pero no sé por qué tendría que entrar de nuevo. A ver, ponela si querés, pero yo la tengo que tener. Tenía todo listo. Ahí tampoco se ve. No todavía. Bueno, entonces no sé qué le pasó. A ver. Te voy a compartir la que tengo yo, ¿te parece? Sí, porque no sé por qué se... Yo la tengo abierta, pero no sé por qué no se ve. Bueno, por favor. Yo la paso, pero vos ponela. Listo. Me avisas cuando se ha de pasar. Ya estoy. Está grande, está chiquitita. Está toda la pantalla. Yo no la tengo toda la pantalla, no se ve. Entro de nuevo entonces, a ver. Está bien. Porque no me entra toda la pantalla. Entonces ve a sal y vuelve a ingresar. No. 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 Gracias. Gracias. Comparte pantalla para ver si puedes compartir. Todavía no estás compartiendo. Ahí estoy. Ahora sí. Me parece que sí. ¿Puede ser? Sí, ahí estás. Bueno, genial. No es fácil, no es fácil. Bueno, vamos a ampliar ahora todo. Ahí está. A ver si se pone grande. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Bien. ¿Me escuchan? Sí, Bea, estás bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, hablando del envejecimiento, envejecimiento cutáneo y también el control epigenético. Envejecimiento también lo podemos hablar, lo podemos relacionar, porque también se llama así, senescencia cutánea. Entonces en este caso vamos a hablar un poquito más allá de los genes y vamos a ver qué es la epigenética, qué tiene que ver con todo este tema de envejecimiento. Es la nueva tendencia mundial en comiatría, cosmética. O sea que la epigenética es la nueva tendencia, me pica el ojo, mundial en cosmética. Decimos que es el nuevo paradigma en la ciencia del rejuvenecimiento. Se denomina senescencia o envejecimiento al cambio irreversible que se produce en un sistema o en una estructura a partir del paso del tiempo. Es compatible con el deterioro. Aunque la senescencia no puede detenerse ni revertirse, es posible llevar a cabo ciertas acciones que ayuden a mimetizar o a demorar esos efectos. La senescencia es fisiológica y programada. Quiere decir que la senescencia cutánea puede ser modificada por la epigenética. Y para empezar con un poco de humor, que estas señoras, no quiero referirme que somos las tres organizadoras, Ivonne, Nora y yo, no estamos representadas, pero en fin, no se puede evitar envejecer. Pero no es obligatorio vivir como un viejo. Aquí estamos las tres muy divertidas. Siguiendo ahora ya más serio con el tema, yo digo que la senescencia cutánea puede ser modificada por la epigenética. Recién lo mencioné. Si bien nuestro organismo dispone de mecanismos de eliminación de los tóxicos, muchas veces resultan insuficientes cuando se acumulan demasiados radicales libres. Cuando acumulamos, porque a veces no hacemos bien las cosas y sabemos las consecuencias del sol y de todo lo que hablamos siempre. Estos radicales libres, al unirse al ADN, a lípidos y proteínas, originan moléculas disfuncionales que provocan, entonces sí, un envejecimiento prematuro. Los procesos de glicación y oxidación en el envejecimiento de la piel tiene principal importancia en todo esto. Y decimos que la glicación consiste en una reacción lenta, no enzimática, de azúcares reductores como glucosa, ribosa, con grupos de aminoácidos de una proteína. En términos dermatológicos, la glicación se entiende como una reacción espontánea de la glucosa sanguínea con las fibras dérmicas, fundamentalmente el colágeno y la elastina. Aquí tenemos un ejemplo, que nos demuestra claramente cuando el colágeno está soluble y cuando el colágeno está con problemas de glicación. Entonces los productos resultantes de la glicación se acumulan tanto fuera de las células y se unen a las proteínas de la membrana plasmática, a proteínas circulantes y a proteínas estructurales. Siendo este último aspecto el que más influye en el proceso de envejecimiento de la piel. Los productos resultantes de la glicación se conocen con el nombre colectivo de productos finales de la glicación, de la glicación avanzada. O sea, también con la letra AGE, es por su nomenclatura en inglés, Avance Glication and Product. Bueno, mi inglés deja mucho que desea, pero ustedes lo leen y se acumula todo esto en la matriz extracelular de la piel. Entonces, la glicación, tenemos aquí una demostración. Fibras de colágeno, acá tenemos en un tubo de ensayo un colágeno perfecto, normal, estable. Y aquí es ese proceso de glicación que a través del azúcar de la sangre va deteriorando y va produciendo este encruzamiento del colágeno y la elastina con esas moléculas de azúcar, introduciendo una pérdida de elasticidad, como ustedes están viendo acá, y también un oscurecimiento de las fibras de nuestra piel. Y esto es el colágeno normal, nuevo, y acá tenemos el colágeno, la fibra de colágeno, como resultante de un proceso de glicación. Bien, una vez que le mostré esto, tenemos que hablar de que hay que buscar una acción antiglicante y deglicante, ¿no es cierto? Por ejemplo, y alistín, que es un término, una marca registrada, este sería un colágeno normal, la fibra, y acá sería el colágeno sin deglicante, como les mostré anteriormente, opacado, cambio de color, fibrosado, por falta de antiglicante. Y una vez que se le aplica el antiglicante, por ejemplo, miren cómo vamos recuperando, recuperando, mejorando, reactivando a esas fibras. Entonces, el dialistín protege al colágeno y a la elastina de la reticulación o cross-linking, que es la glicación, y le devuelve a estas fibras, las devuelve a un estado natural. De ahí lo importante de elegir un producto antiglicante cuando comienza este tema de senescencia y de envejecimiento. Tenemos en el mercado muchísimos, muchísimos activos con estas condiciones. Aquí les voy a mostrar un test que se hizo en vivo, una biopsia. Estas son las arrugas del labio y nariz. Acá es lo normal, cómo está. Esto es un placebo a los 28 días que se le aplicó al paciente placebo. Y a los otros pacientes que se le aplicó realmente el antiglicante, esta es la verdadera mejoría. También las arrugas en la frente, como en este caso, se le aplicó placebo y nada, nada, nada. Y acá está con el antiglicante después de 28 días de uso continuo. Entonces tenemos que buscar ese efecto antiarruga en los antiglicantes. ¿Qué pasa generalmente a partir de los 50 años? Hay un foco en el envejecimiento estructural. Por ejemplo, una piel joven que tenemos acá. Tenemos los compartimientos que están en esta zona rellenos de grasa, grasa natural. Fíjense que acá tenemos la dermis ondulada, una epidermis plana, limpia, sin alteraciones. Y acá en un esquema viejo, ya en una persona mayor le pondría, tenemos compartimientos muy importantes, faltos de grasa. Ven la diferencia entre la piel joven y la piel madura, ¿verdad? Acá. Y ya, como ven ustedes, cómo cambia, la dermis queda totalmente aplanada y se nota en la epidermis los surcos, ¿cierto? Entonces, esta viene a ser en la piel joven, como está perfecto. Y aquí las arrugas nasolabiales, nasogeniales. Perfecto. Entonces, y lo que más nos interesa es esta parte, que es la estructura que está con falta de grasa. Entonces les cuento que clasificamos al envejecimiento cutáneo de dos maneras. Intrínseco, que es genéticamente determinado. El envejecimiento intrínseco es irreversible y es progresivo. Y el otro envejecimiento que podemos tratar, al que le podemos dar batalla, es el extrínseco. Tiene una intensidad y una velocidad variable conforme a los estímulos externos. Tiene mucho que ver el estrés emocional, las dolencias, el tabaquismo, uso de drogas, la radiación solar. Podría decir que principalmente esa radiación por la cual el envejecimiento extrínseco es inevitable, porque las radiaciones ultravioletas. Y ahí es cuando ya llamamos a un fotoenvejecimiento. Fotoenvejecimiento. Entonces nosotros vamos a ver qué queremos restaurar, por ejemplo. Qué esperamos o qué espera nuestra paciente, no es cierto, de un tratamiento anti-age, lo que ustedes le van a ofrecer. Qué esperamos restaurar, energizar y también corregir. ¿Cuáles son los focos más notables? O sea, el foco que queremos generalmente nos molesta cuando nos vemos al espejo, no es cierto, en la zona frontal, las fibras elásticas, las fibras colágenas en la zona parpebral. Hoy vamos a hablar de la zona parpebral. Aquí también hay un tema en los surcos nasogenianos, que aumentan los glicos aminoglicanos, que son, yo me acuerdo cuando estudiaba me decían que eran los malos, los glicos aminoglicanos son los malos, no son los buenos. Siempre me acuerdo que nos decían eso. Después tenemos las células del ángel, que tenemos que también importante tratar, conocer, las bolsas de los ojos. Hoy vamos a hablar del tratamiento BOA, bolsas, ojeras, arrugas. Y estas arruguitas que nos marcan muy, muy, se nos empiezan a marcar muy, muy bien después de los 50 años. Por eso estos seis puntos, son los seis puntos que creo decir, sin equivocarme, que nos molestan más. Entonces, ¿cómo ocurren estos cambios epigenéticos? Muy simple, de manera regular y de manera natural. También puede verse influido por diversos factores, ¿no es cierto? La edad es uno de ellos, el medio ambiente, las radiaciones, la contaminación, el estilo de vida, las emociones, las enfermedades y los rayos REM que tiene que ver con la luz azul. Bien, todos estos factores determinan la activación de los mecanismos de epigenética que se van a expresar o que se expresan también en la piel. Entonces, la epigenética podemos asegurar que es el futuro del cuidado de la piel. ¿Por qué es tan importante activar nuestros genes? Porque podemos regular la expresión de nuestros genes para rejuvenecer. Los genes generan proteínas involucradas en procesos regulatorios, tales como, por ejemplo, reparar el ADN, intervenir en la inflamación, el estrés oxidativo, regeneración de la piel, ¿no es cierto? De todo eso conocemos. La ciencia cosmética estudia permanentemente, siempre va avanzando adelante nuestro y la ciencia cosmética estudió, en este caso, los distintos genes. El gen del colágeno, el gen del colágeno, el gen de la elastina, el gen antioxidante, gen de inflamación, gen de hidratación. O sea que, con todo este material, la cosmética, en un futuro, será personalizada. ¿No es cierto? Siempre tenemos que tratar de personalizar nuestra tarea, nuestros protocolos, ¿verdad? Yo, por lo menos, siempre trato de que todo sea personalizado y con la ayuda de la ciencia cosmética lo vamos a hacer mucho más fácil. ¿De qué manera el futuro será personalizado? Activando la longevidad celular y apagando los genes de degradación. ¿Cuál dentro de la innovación cosmética? Hay activos de acción epigenética que están dispuestos al cuidado de la piel, al rejuvenecimiento celular, potencia también la capacidad de las capas basales para regenerarse y mitigar ese envejecimiento cutáneos. Ustedes saben que el periodo de regeneración es de 28-30 días. Entonces, tenemos que potenciar la capacidad de esas capas basales. normalizar la síntesis de proteínas encargadas de la elasticidad y también de la turgencia, ¿verdad? Y proteger, protección y rejuvenecimiento del ADN. Actividad anti-edad. ¿No es cierto? El ADN. Todas estas innovaciones cosméticas vamos a ir conociendo a medida que la ciencia y la cosmética nos va presentando. Como innovación cosmética hoy les cuento que existe una máscara prebiótica, la inulina, que se llama inulina, más hidrolisado de yogur. ¿Qué hace esta máscara prebiótica que está en el mercado? Aumentan los mecanismos de detoxificación y defensa. Y también la protección frente a los radicales libres. ¿Qué hace la máscara? Defiende, hidrata, da un aspecto de piel saludable. Podemos decir que es regulador de la flora microbiana, que aumenta las bacterias beneficiosas, que es ideal para las pieles sensibles. Porque ustedes saben, todos sabemos que tenemos bacterias beneficiosas y bacterias nada beneficiosas. En este caso los probióticos son los microorganismos que son beneficiosos para la salud. Son probióticos, ¿verdad? Y los prebióticos son aquellas sustancias que tienen la capacidad de estimular el crecimiento de actividad de las bacterias beneficiosas. O sea que están ensamblados. El prebiótico estimula el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Y los probióticos son los microorganismos beneficiosos para la piel. Esto está compuesto por inulina. Se llama inulina a un prebiótico vegetal. Por ejemplo, es una fibra extraída de la raíz de la chicoria. No sé si en Ecuador, en otros países que nos estamos conectando, si se llama chicoria. Es un vegetal. Acá tienen la foto de la raíz. ¿Qué hace este vegetal? Promueve el crecimiento de las bacterias beneficiosas para nuestro organismo. O sea que se clasifica como un grupo único de polisacaridos naturales. Y está compuesto también por el hidrolisado de yogur, que son proteínas de alto valor biológico. Tiene calcio de fácil asimilación. Tiene vitaminas del grupo B, especialmente la B2, que la conocemos como riboflavina, ¿verdad? Y la lactosa, que se transforma en el ácido láctico. Hemos hablado del ácido láctico infinidad de veces. Y acá tenemos los resultados. Otra de las innovaciones cosméticas que les voy a contar es el néctar vital. Le llamamos néctar vital a un suero epigenético. No es el único. Yo les muestro. Esto es un laboratorio que se llama, muy difícil, BioShare Ministry. Es una empresa suiza que tiene mucho prestigio en la elaboración de activos. Y esta empresa ha desarrollado un nuevo ingrediente que está basado en el poder epigenético de la jalea real. Estos ingredientes cosméticos pueden ser diseñados para proteger contra los cambios epigenéticos y para revertir los cambios negativos. O sea, ¿qué importancia es el producto epigenético extraído de la jalea real? Y acá les voy a contar un breve cuentito sobre la reina y la sobrera. Ustedes no sé si han leído, pero yo les voy a recomendar que lean La vida de las abejas. Es muy lindo libro. Chiquito, fácil de leer, rápido. Y habla de la vida de las abejas. Y les puedo asegurar que se van a enamorar de este bichito. Todas las abejas hembras de la miel comparten el mismo ADN. Yo no lo sabía, lo estudié y se los traigo a ustedes. Comparten el mismo ADN todas las abejitas hembras. Solamente la alimentación es lo que va a determinar el futuro de esas larvas. Porque las abejas obreras comen, se alimentan del polen de las flores. ¿Cierto? En cambio, las que van a ser abejas reinas, se alimentan, comen la jalea real. De ahí la diferencia de la abeja reina, que tiene una vida mucho más... Diez veces la vida de las obreras. Tiene un cuerpo más grande y hay algo importante, que son las únicas que son fértil. A eso se les llama actividad epigenética. Este royal epigen es un epiactivo, es un péptido biomimético que imita la acción de la royaltina, de esa proteína activa que les comenté de la jalea real. Y eso hace que module la expresión de ciertos genes. O sea que produce el rejuvenecimiento de la piel mediante la activación de mecanismos celulares. El protocolo detoxificante no les llama la atención, lo hemos dicho siempre. Sabemos, somos todos profesionales, limpiar es esencial, luego humectar. La humectación es clave para proteger la piel, luego neutralizar. Y ahí vamos a usar antioxidantes para combatir los impactos de las radiaciones. Finalmente, proteger, protectores solares, incluyendo la luz ultravioleta y la luz azul, detoxificantes, protectores, reforzadores de la piel. O sea, es los cuatro pasos que nos enseñan desde el primer momento. Y siguiendo con la innovación cosmética, más allá de la contaminación propia del exterior, de los ambientes, hay un nuevo concepto, indoor. Perdonen, tomo agüita por mi garganta. Entonces, el nuevo concepto es indoor. Es un nuevo concepto de protección frente a la radiación de la luz azul. ¿Verdad? De todas estas rugas, la tablet, la computación, la cámara, etcétera, etcétera. Todos sabemos. Hay formulaciones complementarias para interiores y exteriores. Por eso decimos indoor, outdoor. Para una protección total de la piel. Incluyen filtros que, además de ultravioleta, abarcan activo antipolución. Se denominan detoxificantes o detox. La protección de los daños de la luz azul dentro y fuera de casa. Generalmente, estamos muy enfocados en proteger nuestra piel del sol. Y directamente asumimos que estamos seguros dentro de lugares interiores. Nuestro lugar de trabajo, oficina, que tienen esos tubos de luz. Creemos que estamos seguros. Pero usamos teléfonos, tablet, miramos televisión, computadora, cualquier dispositivo electrónico. Y ahí entonces nuestra piel sufre el daño provocado por la radiación de la luz azul. Tenemos que, todos los que tenemos hijos, nietos, sobrinos, tenemos que los chicos están todo el día con el celular o con la tablet. Tenemos que reforzar esta idea para aconsejar, para proteger a esos niños. Que nosotros también nos protegemos, pero sobre todo los niños que están a furor ahora con todo esto. Entonces, los consumidores, todos nosotros, estamos buscando protección total. sin comprometer las actividades diarias, por supuesto. Donde esté tu lugar de trabajo. En el hospital tenemos las luces. Nosotros, los esteticistas, los cosmiatras, estamos con la luz permanentemente. Enfocando la piel del paciente. O sea que todos, todos tenemos compromisos en las actividades diarias. Y los productos que encontramos actualmente ponen el foco en factores de protección del aire libre. Entonces, como en la protección solar o la polución. Pocos productos tienen en cuenta la problemática de factores de protección en el interior. Como los dispositivos electrónicos. Cada día más, me acuerdo que cuando hice esta conferencia, en ese momento todavía era más novedoso de no cuidarnos en el foco interno. Ahora ya estamos más afianzados a esa idea. Entonces, y hay productos, hay activos cosméticos que nos ponemos que lo podemos usar tanto adentro como afuera. Y nos va a proteger mejor. Los consumidores, o sea, nosotros, comenzamos a tomar conciencia. Pero necesitan educación al respecto. O sea, nosotros somos responsables de transmitir en nuestra familia ese cuidado y esa protección. ¿Cierto? Hoy en día, no sé, en todos lados los niños están tomando las clases vía Zoom. Como nosotros hacemos estas conferencias. Yo lo veo por mi nieta, horas y horas con el Zoom. Porque estudian. El colegio ahora terminaron. Bueno, pero todo eso no es beneficioso para la piel de nuestros niños. Entonces, nosotros somos responsables en cuidarlos y en educarlos. Bueno, como consejo yo les puedo dejar que los factores ambientales pueden tener influencia en los genes de la piel. Que pueden transmitirnos en la piel causar estos cambios epigenéticos que pueden transmitirse a la nueva generación. Lo que le hablaba recién. Yo saqué una frase que me gustaron que dice, puede que con los años perdamos juventud. Pero no por ello belleza. La juventud no es la única forma de belleza. Bueno, acá tenemos a la Sofía que admiré siempre y que cuando chica jugaba que era ella. Bueno, ahora voy a mirar que acá tengo una conclusión que dice, utilizar productos cosméticos que corrijan la mayoría de las causas que deterioran nuestra piel. Ya que se producen cambios mucho más profundos que la apariencia. Esos cambios que se producen son cambios epigenéticos. Y recogí de alguna, por ejemplo, Elena Rubisteis, sacerdotisa de la belleza, que nos decía que la belleza es poder. No hay mujeres feas, hay mujeres perezosas. Porque lo vemos con nuestras pacientas. Tenemos que educarles a que se acostumbren a utilizar productos, pero productos de última generación, productos para combatir ese envejecimiento. Entonces, como continúo con los temas del día, hoy nos tocaba también hablar sobre peelings intensos, ¿verdad? Sobre peelings intensos. Se me corre, ahí está. Sobre peelings intensos. Yo le hablé los otros días sobre peelings para usar todo el año, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del renovar? En este caso, vamos a hablar de un peeling más intenso, importante para el cuidado de nuestra piel, sobre todo combatiendo el envejecimiento. Siempre digo, esto es mío, que siempre tenemos nuevos tiempos, nuevos peelings y que hay nuevas tendencias, que tenemos que actualizarnos totalmente. Se encontró que los peelings químicos, además de brindar un efecto estético a la piel, también brindan propiedades fotoprotectoras y antioxidantes. Eso tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo cuando el paciente no se anima a los peelings, dice, no, si me voy a pelar, no, me lo ha pasado muchas veces, sobre todo en España, no se quieren, quieren rejuvenecer, pero no se quieren pelar. Entonces, tenemos que explicarles cuáles son las propiedades que nos brinda realmente el peeling, ¿no? Que tiene estas propiedades fotoprotectoras y antioxidantes. De acuerdo con expertos, la dermocosmética es cada vez más solicitada por las personas y al comprobar los múltiples beneficios de estos procedimientos, aportan los mismos, y los beneficios, perdón, que estos beneficios aportan, ¿no es cierto?, estos procedimientos aportan en realidad, entonces ya empieza a ser mucho más requerido el tratamiento de peelings. Los peelings químicos, que es de lo que yo siempre les voy a hablar, les hablo de todo, pero en este caso estoy hablando de un peeling químico, ofrecen beneficios estéticos inmediatos, inmediatos en los pacientes. Entonces, eso fomenta la necesidad de cuidarse más aún. Entre los resultados más notables, encontramos una piel suave, una mejor textura, una rugosidad disminuida, la luminosidad y brillantez, disminución también de las manchas y por supuesto disminución en las arrugas. La tecnología cosmética dejó de ser únicamente con fines estéticos, eso es lo que yo hoy mencioné de alguna manera, sino que como envejecimiento físico y rejuvenecimiento, ahora también se busca mantener que la piel esté sana, que la piel esté saludable, por lo que entonces, como hablábamos hace un momento, el uso de protector solar es imprescindible para cualquier época del año, no solamente en el verano, recién lo expliqué bien, y los protectores para la luz azul, indoor, outdoor, entonces, para mantener una piel saludable todo el tiempo. ¿Cuáles son los elementos de un peeling? Bueno, por ejemplo, el ácido glicólico, es uno de los ingredientes, podríamos decir, más utilizado, siempre combinado, ¿no es cierto?, con otro ácido, haciendo combinación de ácidos, y se debe seguir un riguroso método de producción estandarizado, y reproducible, que cumpla con todos los requisitos exigidos a la industria farmacéutica. Los expertos dermatólogos señalaron que en la actualidad continúan innovando con la introducción de los peelings liposomados, también a base de retinol, ácido aléctrico, ácido ferúlico, ácido transémico, ácido lactobiónico. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, yo les hablé de productos con ácido lactobiónico, uso muchísimo el ácido lactobiónico, y me interesa mucho porque lo puedo electroporar. O sea que tenemos que ver que estos peelings, que ahora van a estar liposomados, algunos ya lo están, el Renovar C fue el primer peeling que fue liposomado para poder utilizarlo con la electroporación. La que lo tiene, lo va a usar y va a notar que hay unos resultados maravillosos. Siempre tenemos que hablar que no todos están liposomados, pero cuando hay algunos liposomados, lo cierto, como dice aquí, es una buena introducción. Entonces voy a hablar un poco de ácidos de peelings químicos, ¿verdad? Los peelings químicos hay una marcada tendencia en el mundo de hoy para la utilización de productos que sean menos agresivos y naturales. Al decir menos agresivo, me estoy refiriendo a la formulación, porque un mismo ácido puede ser agresivo si está utilizado de otra manera, o si está a otra concentración, o si está a otro porcentaje. Disculpen. Entonces, los expertos dermatólogos siempre dividieron a los peelings químicos en peelings superficiales, en peelings medios y en peelings profundos. Bueno, nosotros, los esteticistas, los comiatras, vamos a utilizar los peelings químicos superficiales. Los medios y los profundos, si lo dejamos, es utilidad médica y es de solamente interés, o sea, lo pueden usar los médicos. Pero nosotros los superficiales, ¿qué vamos a hacer con esos superficiales? Yo me tome el atrevimiento de también hacer una división dentro de los peelings superficiales, que como explicamos, todos saben, ahí llegamos a la unión epidermodérmica, o sea, ahí no más, o sea, podemos llegar hasta la capa basal, nada más, no vamos a pasar a la dermis, papilar o reticular. Para eso, se lo dejamos a los médicos. Entonces, yo dividí esos peelings superficiales de ligero, suave e intenso. Porque ligero, cualquiera de los peelings que hacemos, una punta de diamante, un brosage, ya mismo es un peeling superficial ligero. Con gránulos podemos utilizar el peeling ultrasonico, la paleta, todos esos son ligeros porque trabajan solamente en la capa córnea. Después podemos utilizar un poco más intenso, suave, y el intenso. Suave, yo se los mostré en la clase anterior, cuando usamos el Renovar C con lactobiónico, láctico, oxígeno y vitamina C. ¿Se acuerdan que lo usábamos para todo el año? Eso es un peeling suave. Hoy vamos a hablar de un peeling más intenso, porque estamos hablando de envejecimiento, de senescencia, donde hay una piel ya envejecida, donde hay arrugas. Entonces necesitamos trabajar un peeling que yo lo llamo intenso. Estos peelings siempre les pido que no deben aplicarse sin una capacitación previa. Hay que estar bien seguro como lo aplicamos, no es nada difícil ni nada engorroso, pero sí siempre yo prefiero darles una capacitación. O sea, hoy vamos a hablar, yo les voy a mostrar paso a paso, pero siempre alguna consulta, quizás antes de usarlo. Es muy conocido, se usa mucho, las chicas ya lo conocen. Los chicos, creo que Javi, que está acá en clase, ya lo conoce, lo ha usado también. Así que bueno, me parece genial. Vamos a seguir adelante. La capacitación, me refería recién, que para realizar estas prácticas de peeling, yo les digo de capacitarse. Según el entrenamiento que haya adquirido cada profesional, será la práctica que pueda realizar. Esto siempre digo, no lo da solamente un certificado, así que no, sino que nuestro propio sentido común nos dice hasta dónde nos sentimos realmente seguros. ¿Verdad? Así que de esta manera vamos a poder incursionar en peelings superficiales intensos. En este caso, la composición del peeling que yo les traigo tiene ácido acelaico. Se acuerdan que hablamos en la clase anterior de todos los ácidos, ¿verdad? El ácido acelaico, que es este de los cereales, es un importante, se puede utilizar muy muy bien y tiene bastante importancia en el tratamiento de acné. El ácido salicílico, que también está incluido en este peeling, que es de las hojas del roble, ¿se acuerdan? El ácido mandélico, de las almendras, el láctico, de la lactosa, glicólico, de la caña de azúcar, y tiene como estrella un fenol atenuado. El fenol es un ácido que ahora les voy a enseñar. En este caso está atenuado a un 5%, que está una graduación permitida para el uso cosmetológico. Todos estos activos que componen al peeling intenso, ahora que les voy a presentar, todos estos activos están en porcentajes seguros, efectivos y fácil de manejo, permitiendo el tratamiento de los signos de envejecimiento, que es el tema de hoy, el envejecimiento cutáneo, también como, por ejemplo, en el acné y también en las cicatrices, las secuelas activas del acné. Entonces, ¿cuál es la composición? Está todo en porcentaje seguro, como les dije. Lo vamos a usar en el envejecimiento, en el melasma. En el melasma, que es un tema, una discromía importante, que generalmente se da en los fototipos altos, también lo hablé en la clase anterior, está permitido el uso, ¿cierto? Y de esta manera podemos usar rostro, cuello, escote, manos, sin ningún problema. Las características que es muy seguro y que es versátil, ¿qué le llamo yo versátil? Que de acuerdo al protocolo, que puede variar, variar en el protocolo, en la aplicación, puedo usarlo en una piel con rosácea, una piel muy sensible, puedo usarlo con pincel, y en una piel más envejecida, con arrugas y con las otras características del envejecimiento, lo puedo usar con hisopo. Entonces va a tener una mayor penetración, va a penetrar mejor. Y también la versatilidad es que lo puedo, así como es un intenso, yo lo puedo usar como ligero, medio o profundo, porque de acuerdo a la aplicación y al tiempo que lo dejo, ¿no es cierto? A la cantidad de pasadas y al tiempo que lo dejo, puedo hacer algo más rápido, medio o realmente profundo. El fototipo que yo lo he usado hasta ahora es del 1 al 5. No lo probé nunca en la piel negra negra biotipo 6, pero sí hasta el 5. Los mejores resultados los vamos a encontrar en las pieles más claras, ¿cierto? En el 3, 4 lo vamos a encontrar mejor. Pero se puede utilizar, yo lo he probado y lo he usado en países donde tengo biotipos altos. No corre ningún riesgo de hiperpigmentación, que esa es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir qué usar. Porque si provoca irritación, si la piel se pone roja, activa, es producto próximo. O sea, ¿qué pasa con esa piel irritada, inflamada? Es fácil de, es muy proclive a pigmentarse. ¿Se acuerdan que yo les comenté que es muy, no difícil, pero es muy cuidadoso borrar una discromía, tratar una discromía posinflamatoria. Son las más difíciles. Entonces tenemos que tratar de usar productos que no tengan riesgo de inflamación. Tiene la versatilidad, bueno, se lo dije recién, el mismo producto con diferente protocolo cumple el tratamiento, cada una de las indicaciones que yo les mencioné. Les voy a dar el protocolo, el paso a paso, protocolo intenso. Primero vamos a utilizar una, la piel limpia, como hacemos todos, ya sabemos cómo se limpia una piel con producto, puede ser, depende de la piel, pueden utilizar el producto activo que ustedes, yo no les recomiendo que usen gránulos o abrasivos, o que no usen antes de hacer el peeling, por ejemplo, una punta de diamantes, no, porque va a ser muy agresivo y la piel puede reaccionar mal, ahí sí se puede hiperpigmentar si le hacemos antes del peeling. Siempre recomiendo que una higiene bien profunda, como todos queremos, con un peeling ultrasonico, ultrasonico la paleta, o punta de diamante, o roller, lo que ustedes acostumbren a usar una semana, diez días antes, no el día que van a hacer el peeling, porque no hay que alterar el factor normal de humectación de la piel y el pH, ¿verdad? Con productos que tengan pH bajo, porque para eso vamos a poner el peeling que tiene un pH 2.5, entonces tenemos que tener sumo cuidado, siempre les enseño, la preparación antes, antes de aplicar el peeling, voy a hacer un desmaquillante y lo que voy a usar sí, es en una gasa embebido con generalmente alcohol al 70%, en una época se usaba acá en Argentina el acetona química, nada que ver lo de la uña, acetona química, después dejó, no se puede conseguir más, porque hubo un problema que se usaba para droga, algo así, como que se utilizaba para la formulación de droga, no sé qué, bueno, no se usa más la acetona química, entonces yo bebo dos gasitas con alcohol al 70%, entonces de esa manera retire, yo ya retire el producto de higiene, enjuague, pero siempre en la cara puede quedar, en la piel, mejor dicho, no en la cara, está mal dicho, en la piel, cierta emulsión del producto de limpieza, cierta emulsión, entonces estoy segura que desengrasando con gasas embebidas en alcohol al 70%, o sea, está rebajado, puedo desengrasar bien y esa piel va a quedar perfectamente receptiva de lo que ponemos. Luego, acá le estoy poniendo con un cotonete, un, no sé cómo lo llaman, un hisopo, este, lo que es la, el activador de peeling, porque el producto tiene dos soluciones, una que es activador, que tampoco se retira, ya les voy a dar las fórmulas, y la aplicación después, una vez que lo apliqué, lo dejo aplicado 7, 8 minutos, aplico sin retirar la aplicación solución peeling, fíjese que la piel va cambiando el tonito, ¿verdad? Que se cambió, se nota un montón, y pongo la solución peeling, yo uso solución, ¿se acuerdan que en la clase anterior les dije que había distintos tipos de aplicar? Soluciones, geles, máscara, bueno, en este caso solución, entonces con el hisopo tengo muchísimo bien cuidado de pasarlo muy, muy uniformemente, y no lo retiro, lo dejo aplicado 10, 15 minutos, pero como les dije que es versátil, por ejemplo, si tengo una piel con rosácea, como esta niña, que está acá, esta piel con rosácea, voy a utilizar pincel, pincel esos abiertos, el de tipo, no me acuerdo ahora como le decíamos, así abierto tipo abanico, y tiene sintético, no tiene un pelo grueso, muy suave, lo que usamos generalmente para peeling, pongo la solución y lo paso con pincel, en este tipo de que quiero hacer un protocolo más suave porque hay una piel reactiva. Para finalizar, sin retirar nada, le aplico la crema, tiene una crema clarificante el peeling, una crema que tiene los mismos componentes que le mencioné recién, exactamente los mismos, y se le aplica, la piel ya está, absorbió, absorbió todo, y lo aplico, acá lo puse en abundante para que se pueda ver en la foto, no hace falta utilizar tanto, pero la piel se va a poner coloradita porque es una piel con rosácea, pero le aplico la crema, y la crema no se la saco, la crema se la dejan ustedes puesta, la señora se va a la casa, porque la vez que ya penetró, quedó como una cara humectada, nada más. Tiene que, tenemos que elegir si queremos una acción ligera, si queremos una acción media, o queremos una acción intensa. Normalmente, normalmente, lo dejo en los tratamientos de agrega de 10 a 12 horas, y le digo al paciente que se lave en la casa, y si no, lo que acostumbro, estamos hablando de envejecimiento, lo dejo 24 horas, o sea que la señora se va a la casa, y se lava a las 24 horas. Le vamos a recomendar que no traiga nada muy apretado acá, porque cuando se pasa, se va a arrastrar el producto, y tiene que tener algo abierto, siempre abiertito adelante, para poder ponerse e irse a su casa cómodamente. Este comentario, usted va a decir, ¿hace falta que nos diga? Sí, hace mucha falta, porque en un momento que yo no le dije, la señora una polera me llama al rato y me dice, me quema el pecho, digo, ¿cómo va a quemar el pecho? Si yo no le puse en el pecho, cuando viene, claro, con la polera arrastró, arrastró, todo el producto peeling en el escote, y estaba que bramaba. Por eso siempre le digo, algo fresco, abierto, adelante. Es un consejo que le doy para que tenga más tranquilidad. Entonces, después en la casa se lava, por ejemplo, el lavado final, y a partir del segundo día, comienza una descamación moderada, moderada. En cuatro o cinco días, la piel está totalmente renovada. Si era paciente que se hace por primera vez, con toda seguridad, que la descamación va a ser más importante, la descamación va a ser más visible, ¿no? Yo, por ejemplo, me lo hago dos veces al año y no descamo prácticamente, mi piel ya está fina, no descama, pero igual me da luminosidad, me corrige las arrugas, me siento mejor. O sea que lo puedo usar en todo tipo de piel. Y lo que tiene este peeling es que no lo hacemos cada ocho días, tres días, esos peelings de continuidad. Normalmente, normalmente se hace una o dos veces en el año. Yo les voy a ir mostrando en los casos y les voy a decir. ¿Cuáles son las ventajas? La posibilidad de seleccionar la profundidad de elección del peeling de acuerdo a cada caso particular. Lo dejo más horas, menos horas, lo puedo pasar dos veces, sí, puedo pincelar, y a veces lo que hago es que hay una piel con mucha discromía, pincelo primero las discromías y luego unifico totalmente. Hay mucha seguridad, tratar las pieles oscuras, como les dije, fototipo 4, la penetración es uniforme, y como ven, los protocolos son seguros y son fáciles. Les voy a mostrar algunos casos de antes y después. En este tipo de casos yo tuve que aplicarlo dos veces, si no, normalmente, como van a ver otros, es una sola vez. Se aplicó dos veces. Una vez, descamó bien la piel. Suele descamar, cuando es así, muy discromías, suele descamar al cuarto, tercer, cuarto día, y a la semana vuelve a descamar otro poquito, muy sutil, muy susceptible. Pero después de dos aplicaciones, estos fueron los resultados. Acá también tenemos una piel con un envejecimiento. Miren estos surcos, ¿ven? Bueno, acá hay un envejecimiento y algunas pequeñas discromías de pequita. Acá en este caso, con una sola aplicación. También una sola aplicación, ¿verdad? Mejoró. No quiere decir que quiero hacer otra, la paciente se quiere hacer otra. Al mes le hago otra. O a los seis meses le hago una. Yo normalmente me hago cada seis meses una aplicación. Acá tenemos un melasma. Fíjense en esta discromía, qué importante. Acá también tuve que aplicar dos pilings seguidos. Esta señora, una adoradora de la cama solar. Fíjense en la cama solar, los estragos que hace en la piel de una paciente, ¿no? Bueno, hicimos también una o dos aplicaciones, me parece, acá. Y al año repetimos. Esta es una amor divina que se mata todo el año al sol y después viene porque me dice, vea, me quita, vea, me sacás. Bueno, acá tenemos mejoró notablemente las arrugas, alguna que otra pequita queda, pero totalmente desteñidas. Pero es un muy buen ejemplo. También puedo atender gente joven, como en este caso, que es un acné, ¿no es cierto? Y es una chica joven. Y trabajamos con el acné, fíjense, en el cuello. Otro caso, esta es una chica también, contiene cicatrices de acné. Secuelas, se llaman. Secuelas de acné. Mejoró muchísimo. Hay personas que son jóvenes, pero que aparentan más edad de la que realmente tienen. Es sobre todo una persona de piel muy blanca, con ojos claros. Generalmente somos las que más... La piel clara es la que a veces se nota mucho más. Bueno, esta señora hicimos un peeling y ella normalmente viene una vez al año a hacerse el peeling. Acá una persona jugadora de tenis. Esta es la paciente que más pacientes me mandó. Ella juega tenis, tiene un gimnasio. Estaba fatal. Y me mandó muchísima gente, me sigue mandando, porque ven los resultados. También viene una vez al año a hacerse los marzo, abril de todos los años. Antes y después. Perfecto. Bueno. Entonces, hemos hablado de todo esto. De todas maneras, cuando terminamos, si hay preguntas, lo que necesitan. Pero ahora me toca un tema. Un tema que es muy recurrente actualmente, en la actualidad. Muy recurrente en este último tiempo. Sobre todo porque vamos a trabajar, empezamos a trabajar las zonas vulnerables. Es una nueva generación de peelings químicos. Ustedes conocieron el renovarse. Y lo estamos usando para todas las estaciones, todo tipo de piel. Pero fundamentalmente en las zonas vulnerables. Este se lo paso rápido, porque lo tienen de la clase anterior. El lactobiónico con el láctico, la vitamina y el oxígeno. Acá es como se prepara. Ahora se acuerdan, porque lo tienen en el programa anterior. Preparo el polvo. Le agrego el ácido. Y podemos trabajar, no solamente la parte facial. También vamos a trabajar las zonas íntimas. Las zonas vulnerables. O sea, donde hay alteraciones pigmentarias. Que es muy recurrente cada día más. Entonces podemos trabajar la zona estética íntima. El cuello, las ingles. Les traje un modelo de cada. La entrepierna, que generalmente por el roce, cuando hay más obesidad, se mancha. Las axilas, ¿no es cierto? Hay que recomendar que el cuidado de las axilas es los desodorantes. Y si se hacen una depilación, no se pueden poner desodorante inmediato. Porque tienen perfume, tienen color y mancha. La zona de los párpados, los usamos perfectamente. Hoy vamos a hablar de párpados. En la zona de la región sumamaria también. Los labios peribucales. Estos códigos de barra, ¿no es cierto? Y párpados, que los vamos a ver luego. En este caso es en la zona íntima, en la zona vaginal, los protocolos. Ponemos una crema ácida, aplicamos el ácido lactobiónico. Y este es el antes y este es el después. El oxigenante de máscara que usé es el de fosfato de ascorbil magnesio. Es muy práctico. En España lo están usando mucho, yo lo presenté. Y espero que ustedes también tengan buenos resultados. Lo puedo usar corporal. Lo puedo usar en estas pitirias y versicolores. La zona corporal que también es muy sensible. Son zonas vulnerables. Lo puedo aplicar en la zona inguinal. Fíjense acá, estos son folículos lastimados. Folículos que le dejan una discromía importante al paciente. Y miren cómo se les aclaró. Se blanqueó muchísimo. En las manos también. Son todas zonas que yo les llamo zonas vulnerables. Este creo que se lo mostré la semana pasada. Todo incluye en estas zonas. Bueno, muchas gracias, pero no nos vamos desde acá. Vamos a ir a la zona de párpados, ¿verdad? Entonces voy a necesitar ahora el auxilio de la URI. Deja de, pingui. Ahí estamos. A ver si puedo ahora. Voy a entrar al otro. Al otro. ¿Cómo estamos? Las 10. Me voy a apurar un poquito. Vamos a entrar al otro tema. Para terminar a las 11. Compartir pantalla. Y vamos a hablar sobre... Ay, me equivoqué. Otra vez. Aceptar. Compartir pantalla. Y este... Me pasa siempre. Lauri, voy a necesitar tu ayuda. Dime, Bea. Ay, mi amor. Acá te quiero pasar el nuevo, a ver. Quiero pasar el otro. Tendré que bajar de nuevo. Sale a compartir pantalla, Bea. Sale, deja de compartir. Ajá. Eso. Ahora comparto. ¿Alguna cosa? A ver. ¿Tú te doy compartiendo el archivo que tengo de párpados desde aquí? ¿O tú lo vas a compartir? A ver si puedo compartir pantalla. Pruébale de nuevo. No entra. Este no es. Lo tengo acá. A ver, espera. Tienes que elegir la pantalla. Cuando te sale... Pones compartir pantalla, te salen las pantallas para que tú elijas cuál quieres que se vea. Eso ahora no la ves, ¿no? No. No, no la ves. No. Pongo compartir pantalla, como recién. Y no sé por qué no me sale de nuevo. A ver. Tocaré acá, pero no es acá. ¿Qué pasa? A ver, vea. Primero, cierra el anterior archivo, abre el nuevo y ahí pon compartir pantalla. Espera. Este es el que tengo acá. A ver, este. ¿Lo tienes? No, no se ve. No estás compartiendo. No estás compartiendo. No estás compartiendo. Estoy bajando, saliendo de todo. A ver. Acá lo saco, ¿este lo ves? No. No. No, tampoco. Ay, ¿por qué será tan difícil todo esto? Bueno, vengo de nuevo acá abajo. A ver, me fui. Ahí lo abrí, pero no sé si. Si lo abriste, ahí pon compartir pantalla para ver si lo puedes ver. Tengo que salir y volver a entrar, entonces. A ver, vea. Sal y vuelve a entrar. O si no, yo te lo paso desde aquí. A ver. Bueno, vamos a hacer eso porque no puedo. A ver. Sí, lo vamos a tener que poner desde aquí. Desde vos. Listo, dame un minuto, por favor. Sí. No lo tengo, ¿cómo puede ser? A ver, te lo comparto ahorita. Yo ahora entré al nuevo Zoom. A ver, esperamos. Entra la reunión. A ver. 6, 6, 6, 6, 9, 0, 10, 6, 9, 0, 10, 6, 9, 8, 8. Pero qué lástima porque tenía todo armadito. Ahí está. Ahora compartir pantalla. Comparte. Acá está. Listo. Ahí lo veo. Perdóname que te doy tanto trabajo. No te preocupes, vea. Ahí se ve perfectamente. Verá que se me fue. Ahora lo pongo grande. Qué experta. Ya estamos. Bueno. Listo, vea. Ahí estás. Gracias. Lo estoy pasando yo, ¿cierto? Sí, tú lo estás pasando. Gracias, mi vida. De nada. Vamos a empezar entonces esta propuesta terapéutica que le traje para los párpados. Los párpados, que hoy les mencioné que también es una zona vulnerable, no es cierto, son el marco de los ojos. Tanto los hombres como las mujeres se preocupan por los párpados, ya que al ser la piel que rodea los ojos, es nuestro primer contacto visual con los demás. ¿Se acuerdan de esta chica Gana? Esta chica Gana de la guerra en 1984. Esta foto fue, fíjense en lo que fue una guerra, ¿no? El envejecimiento. Pero esos ojos siguen tan expresivos como el primer momento. Entonces, ¿qué son los párpados? ¿Y para qué sirven? A ver, son finas cortinas de piel, de músculo, de tejido fibroso y de membrana muscular. Mucosa. Constituyen uno de los más importantes elementos del sistema protección del ojo. Y está formado por la acción protectora y sensitiva de las pestañas, las secreciones de la glándula de los párpados y los movimientos de los párpados. También hay que tener cuidado con la lastimadura de los párpados por el exceso de luz. Eso hay que cuidar muchísimo. Los párpados constituyen una de las zonas más delatadoras. ¿Por qué? Porque reflejan la edad. Hay una circulación de sangre reducida, o sea que los vasos sanguíneos aumentan el tamaño y se hacen más visibles. Hay un drenaje reducido, hay una acumulación de exceso de fluidos. Hay hinchazón. Cuando decimos tengo los párpados, los ojos hinchados, los párpados hinchados. También insuficiente es suministro de oxígeno y procesos inflamatorios en curso y eso provoca daños en el tejido. Está incrementada la liberación de enzimas proteolíticas, o sea ruptura del tejido, flojedad, ¿no? Del tejido conectivo, flojedad, que es una característica en los párpados. Y hay una disposición genética individual y los factores que promueven estas condiciones tienen mucho que ver la protección de los radicales, de los rayos ultravioletas. El 90% de las personas sabemos que el sol daña la piel, pero solo un 5% usa anteojos para protegernos. Yo les recomiendo muchísimo usar lentes oscuros, anteojos de sol. Solo para estar, no solo para estar en el sol, en la playa, en la calle, sino también para manejar. Lo ideal es usar un protector en la zona con productos específicos que formen una barrera protectora contra las agresiones externas y que actúen a nivel de la piel para mantener y reparar. Bueno, los párpados son como las dietas para bajar de peso. Vamos probando distintos productos y vamos abandonando, como las dietas igual. Ya todos sabemos que la dieta tiene sus limitaciones y no hacemos cambios de hábitos para siempre. Con los párpados sucede exactamente lo mismo. Así que a dedicarle dos o tres minutos diarios, tal como le dedicamos a cepillarnos los dientes, dos o tres minutos, le digo a mi paciente, para cuidar los párpados, aplicar el suelo indicado, hacer las tareas, como le digo, del hogar para el cuidado de los párpados. Armarse de paciencia, ya que algunos signos mejoran casi inmediatamente, son los menos, pero otros necesitan más tiempo para ver los resultados, de uno a seis meses, de acuerdo a la patología. Luego, seguir siempre el hábito de cuidado es fundamental, ya que las causas siguen estando allí. Cuando uno piensa en el contorno parpebral, inmediatamente se remite a las arrugas. Sin embargo, el problema de las arrugas ya tiene solución, a través de uso de toxinas, neuropéptidos, etc. Realmente lo que nos está molestando es ese aspecto de cansado, de mejorado, envejecido, ¿no es cierto? Y eso se conoce como las bolsas, las ojeras, los edemas. También suele haber placidez, rojez, profundidad, concavidad ósea, ¿cierto? Es todo lo que generalmente da ese aspecto de cansado y de mejorado. Acá tenemos varios ejemplos. Y, sin embargo, lo que realmente está molestando de esa primera impresión es el aspecto de cansado, de desmejorado. ¿Viste? Cuando te dicen, ¿qué pasó? ¿No dormiste bien? Porque uno tiene como esas bolsas, esas ojeras, ese malestar en los ojos. Y eso se debe a las bolsas, las ojeras, los edemas. También puede haber flacidez, rojez, concavidad ósea son esos ojos que están como hundidos. Y eso es todo lo que realmente nos va a molestar. ¿Cómo debemos tratar en el párpado? ¿Qué debemos tratar? El edema parpebral. Hay dos tipos de edema parpebral. Esto tengámoslo muy en cuenta. El edema matinal, que desaparece a lo largo del día. Y el edema permanente. Y ahí entra otra cosa. Entonces, y ahí tenemos que ver cómo tratarlo a lo largo del día, porque a veces descansamos mal o tenemos mal puesta la altura y se nos hacen esos edemas. Pero al levantarnos, caminar desaparece. El permanente no. La pigmentación tenemos que tener en cuenta y tratar. La pigmentación periocular, que está conocida como las ojeras. El enrojecimiento, cuando hay vasos sanguíneos visibles. Y la permeabilidad capilar. Siempre hay pacientes que se les ve muchísimo más. Eso es porque hay una permeabilidad, una fragilidad capilar. Las líneas de expresión, las bolsas. Que las bolsas pueden contener grasa o líquido. Tanto grasa como líquido. También flaccidez, deshidratación y daño causado por los factores ambientales. Por eso debemos dedicarle dos, tres minutos todos los días a los párpados para protegerlos, cuidarlos y ponerle los activos que necesitan. En cuanto a las bolsas. En cuanto a las bolsas. Ustedes saben que hay una congestión y un edema. Hay una caída de párpado. Hay bolsa debajo de los ojos. Fíjense, este sería un ojito normal. Y este tiene la bolsa. Esto es grasitud. Que es esta grasitud que está acá. Cuando hay una caída de párpado. Significa que también tenemos grasa debajo del párpado. Y arriba del párpado. Eso es prácticamente cirugía directamente. Nosotros vamos a tratar con un montón de cosas. Pero cuando a veces el párpado está superior, muy, muy caído. Requiere de pronto una cirugía. Yo tengo pacientes de caído que el párpado se apoya en las pestañas. Por más suero y tratamiento. Realmente hay casos que necesitan cirugía. Acá ven este, por ejemplo. Este nosotros podemos corregir. Vamos a corregir el párpado inferior. Pero realmente esta caída, acá hay piel de más piel. Entonces tenemos que saber de derivar al médico también. ¿Qué son las ojeras? Las ojeras es una melanogénesis. Es la oxidación del hierro. Por eso es ese color. Tiene mucho que ver también con el origen. La genética, ¿no es cierto? Hay pieles, hay personas árabes, españoles, que genéticamente tienen una oxidación de hierro. Esas ojeras. Pero las podemos aclarar, tratar. En cuanto a las arrugas que marcan el envejecimiento, tenemos las arrugas de expresión que se originan por movimientos faciales repetitivos causados por la contracción de los músculos. Y esas arrugas están orientadas según la fuerza de los músculos faciales. Las líneas de expresión dinámica se van volviendo permanentes. Eso de fruncir el seño, llega un momento que se vuelve permanente. Hay personas que tienen esa arruga permanente. Pero porque son arrugas de expresión, decimos así, una arruga de expresión dinámica. Pero tanta frecuencia cuando lo hacen frecuentemente sin tratar y ese caso ya es permanente. Acá hay una foto de la gentileza de la doctora, una paciente. Y vemos las arrugas perioculares. Estas arrugas sí las podemos tratar perfectamente. Las podemos tratar tanto en combinación médico. A veces hay una puntita de botos que se acostumbra a usar. Pero antes de eso nosotros vamos a tratarla con nuestro tratamiento. Vamos a procurar mejorar la calidad, la elasticidad, la flexibilidad de esa arruga. Porque esas arrugas marcan el envejecimiento. Cada uno tiene un tipo de arruga que suele desarrollarse en zonas específicas de la piel. Que responden de forma distinta a los tratamientos cosméticos y también a los tratamientos dermatológicos. Por ejemplo, los movimientos faciales más frecuentes implican contracción. Y como la piel está anclada a los músculos subyacentes, sufre las consecuencias a lo largo de los años. Por lo tanto, la modulación de la contracción muscular es el enfoque más fiable para combatir las arrugas de expresión. Entonces, ¿cuáles son los activos que utilizamos? El ácido lactobiónico, por ejemplo, el ácido lactobiónico, ¿qué me pasó? ¿Sí me fue? ¡Hola! Acá estoy. ¡Qué susto me pegó! Me pegó cada susto. A ver, perdonen, ¿eh? ¿Dónde estaba? Acá. Perfecto. Perfecto. Aguántenme nunca. Acá. Acá estoy. Disculpa, mil, mil disculpas. Entonces, el ácido lactobiónico que les conté en la clase anterior, ¿no es cierto? Que es un polihidroxiácido. Está muy bien aplicado en la zona de párpados. Entonces, esto ya ustedes lo tienen de la clase anterior. Y vamos a pasar que también la vitamina C, el ácido ascórbico. ¿Se acuerdan que lo usamos en capsulitas o de la manera que ustedes quieren? También es un activo muy importante para la actuación de la utilización en la zona de los párpados. Otro de los ácidos interesantes es el ácido mandérico. El ácido mandérico, que tiene ocho carbones, es mucho más lento para penetrar, pero es muy efectivo, muy efectivo a la hora de usarlo en los párpados y en todo el rostro. Generalmente, yo si le hago el tratamiento de párpados, ahora van a ver, en el rostro le aplico todo un mandérico para ir acompañando. Acá está el ácido mandérico, es muy fiel, es muy tranquilo, lo que tiene que es pesado. Tiene ocho moléculas. Lo usamos en hiperpigmentaciones, en acné, lo podemos usar en fotoenvejecimiento también, por supuesto, rosácea, en las estrías, en las cicatrices. Es un ácido tranquilo que lo podemos combinar para uso diario, es diario, digo, cada vez que hacemos el pilino para darle un mantenimiento diario a la paciente. Hay sueros con ácido mandérico para utilizar en la zona de los párpados. Hay similitud con otros alfas, ¿por qué? Porque es un anti-age, porque mejora la textura, porque diminuye las arrujitas finas, por eso se puede usar perfectamente y recomendar para la zona de los párpados. Es antibacteriano, por ejemplo, en un acné, en un preventivo de gram negativo. Es más seguro en las pieles oscuras también, en las pieles sensibles. Es muy útil en las hiperpigmentaciones, en la rosácea. Yo lo acompaño mucho para los tratamientos de BOA, que son bolsas, ojeras y arrugas. ¿Cuál es la propuesta terapéutica que yo les traigo para que ustedes tengan en cuenta? Acá vamos, este es, en vez de video, tienen el protocolo, cómo lo vamos haciendo. Voy a higienizar con una leche pulidora, la que ustedes tengan, ¿no es cierto? Esto, es un producto, estas fotos las hicimos con la doctora Rolandelli, una paciente de ella. Es un producto ligero, suaves partículas, partículas de acrilato, ¿no es cierto? Que son muy suaves para que haga una abrasión suave, para que no sea molesta y que tampoco sea que provoque lesión. Recuerden que la piel de los párpados es muy sencilla. Entonces hago la higiene con una leche pulidora y luego le aplico el lactobiónico y la vitamina C. ¿Se acuerdan que abrimos la capsulita, pusimos el ácido lactobiónico y lo pincelamos, ¿no es cierto? El ácido lactobiónico se encuentra un 10% y la vitamina C es pura porque es en polvo, lo dejamos actuar unos minutos. Una vez que lo tenemos aplicado, le podemos aplicar la crema gel para el contorno de los ojos. A menos que sea necesario, yo no retiro, generalmente no retiro el peeling anterior y aplico sobre el mismo lactobiónico con vitamina C, la crema para el contorno de los ojos. Si a la paciente le molesta algo, se lo podemos retirar. Pero uso una crema contorno de ojos. Me interesa que contenga, ahora les cuento estos activos, Egilis, alfa glucosada, espiridina, extracto de manzanilla, caléndula, aloe vera. Esos son entre los activos más indicados para esta zona. El contorno de los ojos, yo les dije que tiene Egilis, alfa glucosada, espiridina, manzanilla, caléndula, aloe vera. Y lo importante de que contenga esto es que hay una combinación de tres moléculas activas, ¿verdad? Vamos a disminuir la permeabilidad capilar, vamos a aumentar la circulación linfática y mejorar la firmeza y la elasticidad. Entonces de esa manera va a desaparecer todo tipo de inflamación. Ayuda a prevenir y combatir las bolsas. También suaviza la apariencia de las líneas, de las líneas finitas. Y fundamentalmente también que estamos tonificando la piel. El alfa glucosil, espiridina, es un bioflavonoide que se encuentra abundante en los frutos cítricos. O sea que se lo conoce como vitamina P, pero como está en los frutos cítricos, tiene una buena combinación para usarlo con la cápsula de la vitamina C, que es también un ácido, es un cítrico, ¿no es cierto? Esto logra mejorar la circulación sanguínea. Entonces desaparece rápidamente esos capilares tan visibles, tonifica y da un efecto, mejor dicho, antiinflamatorio. Como que de descanso, de descansado. Yo les aplico generalmente una oclusión. Estos se venden en las farmacias, cualquier parche que sea para ocluir. Entonces, repasamos. Le hice el lactobiónico con el ácido láctico con el polvo de vitamina C. Ese es el renovar, ¿no es cierto? Lo saco o no, de acuerdo a la molestia o no del paciente. Lo puedo dejar puesto, le agrego la crema para los párpados, como les indiqué, y le pongo el parche. ¿Para qué? Para lograr que haya una acción más intensa de los productos que apliqué anteriormente. Al hacer una oclusión, es como que tiene un efecto de penetración más importante. Y lo dejamos colocados unos minutos. Mientras tanto, de esos minutos, yo generalmente le hago un pilín ácido mandélico, por ejemplo, que es muy tranqui, tranqui, tranqui. Un mandélico al 30, por ejemplo, en todo el resto del rostro. Lo dejamos 5 a 7 minutos, lo retiro. Ese tiempo es el que utilizo para que el parche quede puesto. Generalmente hay productos que puedo trabajar, como el lactobiónico, con electroporación. A mí me encanta. A veces le hago todo el trabajo de parche, de producto, de párpado. Cuando ya le pongo el parche con el mismo lactobiónico, puedo pincelar todo el rostro. La mitad del rostro y electroporado. Luego la otra mitad del rostro y electroporado. Son 7 y 7, 14, esos 14 y 15 minutos, el párpado estuvo recibiendo con el parche y la penetración muy buena del producto. A ver, me fui, pero la estructura del estatocornio funciona como una barrera eléctrica, química y física para la mayoría de las sustancias que manejamos. Por esa razón, muchos cosméticos y medicamentos que se aplican sobre la piel pueden penetrar a una mejor profundidad. Fíjense, pero saben que, como les dije anteriormente, y lo más importante es que el producto sea liposomado. Después puedo usar un suero, un suero recuperador. Ustedes pueden usar un suero que tengan en su gabinete. Yo tenía un profesor que me decía la ley del clóset. La ley del clóset que era abrir el clóset y ver qué tengo y esto le pongo. Lo hago siempre, lo hago actualmente, siempre. Y ahora a ver qué le pongo. Abro el clóset y me fijo, tengo este suero, tengo este peeling, tengo el otro, tengo el otro. Y voy y armo. Un suero que sea recuperador. Yo me gustan mucho las células madres. Por ejemplo, este es el stem set de células vegetales que me gustan mucho las células madres como suero para finalizar los tratamientos. Esto va a proteger la longevidad de las células. A mí me gusta mucho utilizar en muchos casos. Y a veces, si estoy haciendo una crema, un producto, voy a hacer una revitalización. Generalmente le pongo algunas gotitas de suero, de stem cell, de suero de la célula madre. Lo aplico con suaves tecleos, así bien, bien, para que penetre. Y una vez, como que le agrego la crema y hago todo el masaje. Y realmente son tips de tratamiento que yo le voy largando lo que hago. Pero me gusta mucho cómo quedan los sueros. Y a veces, si no, para finalizar, también lo finalizo con algún suero. Bueno, en este caso, les nombré este, células madres, ¿verdad? Para que también combate el envejecimiento cronológico. Hoy hablamos ya del envejecimiento, la senesencia de las células, ¿no es cierto? Es un avance en la lucha contra el envejecimiento. Células madres. Y finalizo siempre los tratamientos, todos, con BB-Creme. Ustedes también lo deben usar. BB-Creme tiene una tendencia a nivel mundial. BB-Creme, hay distintos BB-Creme. No todos son iguales. El que yo uso tiene Croma Bright. Por eso me da mucho de usar este. Lo uso conmigo normalmente. Porque tiene un activo que se llama Croma Bright. Que es un pigmento, es un activo despigmentante. Y es fotoprotector. Es un fotoprotector de última generación. Por eso es interesante. También tiene microperlas, difusoras de la luz. Se suaviza las líneas y difusoras de la luz. Porque les digo, ¿vieron cuando la luz se refracta? Ahí depende, muchas veces, que se nos marcan más las arrugas que otras. Entonces es como que tiene una microperla que la luz llega y se refracta. Se va. Toca y sale. No penetra. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera disimula muchísimo, mejora, mejora el tamaño de los poros, si están dilatados, y de las finitas arrugas. Tiene coloración. Hay dos tonos, más claros y más oscuros, ¿no es cierto? El producto... Entonces, de acuerdo al color de la persona, le vamos a agregar el BB-Creme que tiene el color, color que puede ser, inclusive, disimular y mimetizar las manchas, las dicronías de la piel. Y otro caso interesante es que tenga una protección solar. Generalmente los BB-Creme tienen una protección 30. No es pantalla, no hace oclusión, pero factor de protección 30. Si queremos usar una completa, una pantalla, eso ya es otro tema. Son 50 más, ¿no? La graduación, generalmente. Pero es importante, por lo menos, usar que tenga la protección solar. Creo que ya estoy... A ver... Ah, bueno, acá lo del Cromabryl ya se lo anticipé. Es una molécula de vanguardia, seguramente. Ya la tienen conocida, blanquea la piel. Fundamental lo que hace el Cromabryl. Inhibe la actividad de la tirosinasa. Al inhibir la actividad de la tirosinasa, entonces hay una inhibición de la melanogénesis. Tiene actividad de espigmentante. Es similar a la hidroquinona, pero no tiene toxicidad. Y actividad blanqueadora, ¿no es cierto? Pero es importante que este contenido... O sea, cuando ustedes eligen un producto para finalizar, es interesante. Y si no, que tenga Cromabryl. Y si no, también usted se puede indicar clarificante, crema clarificante, que es fórmula magistral, que contengan Cromabryl para la casa. Cuando hay pacientes con dicromía, yo les recomiendo que cuando hagan el pedido a farmacia de fórmula magistral, que contenga Cromabryl. El Cromabryl entonces actúa como protección y es despigmentante. Acá está el Cromabryl. Es un despigmentante, es humectante, protector solar, antiinflamatorio, antiirritante, tiene maquillaje, porque tiene dos colores, o sea, más claro y más oscuro. Y es lo que yo les decía recién, con pigmentos soft focus. O sea, que la luz no va a marcar, como que toca y sale, digo yo siempre que no se nota, no remarca las arrugas. Y contiene vitamina C, así que es antioxidante. Tiene para los pacientes, yo les recomiendo que lo usen una vez por día, durante el día. Y a la noche les recomiendo algún suero, o célula madre, o con hialurónico, o suero vital, el de la jalea real, por ejemplo, el de las abellitas que les conté. Siempre a la noche me gusta indicar al paciente para la zona de párpado, todo el rostro, pero fundamentalmente la zona de párpado, topicar con suero, con suerito, párpado superior, párpado inferior. ¿Seguimos? Este es el protocolo que como van a tener ustedes el trabajo en que lo van a recibir, acá les dejo escrito el protocolo. La leche pulidora, el peeling, lactobiónico, vitamina C para la zona de párpado, una crema gel para los contornos de los ojitos, un parche oclusivo, pueden utilizar un mandélico como para mientras la paciente está con el parchecito, yo siempre le pongo un peeling general suave. Pueden usar el mandélico o pueden extender el mismo que usaron lactobiónico, el que usaron para los parches, se lo pueden poner en todo el rostro. Y si lo pueden liposomar, es liposomado, o sea que lo pueden electroporar. Pongo la mitad, electroporo, 5 o 7 minutos, pongo la otra mitad, y en esos 7, 15 minutos en total, con la oclusión que hicimos en el párpado, es absolutamente lo que necesita para una buena penetración, una buena nutrición de la zona parpebraria. Después podemos aplicar el suero que les dije, Stencel, y el BB-Creme con Chroma Bright. Acá lo dejo escrito para que ustedes pueden alterar algún producto, pero esto sería lo indicado. ¿Puedo cambiar este? ¿Puedo ponerlo? Sí, pueden. Siempre que tengan una cosa consistente, o sea que esté enfocado, que haga foco con el tratamiento que estamos aplicando. ¿Verdad? El lactobiónico y la vitamina C es fundamental también. Creo que ya terminamos, y ya terminamos. Entonces ahora, ahora salgo, salgo, dejar de compartir, ¿está bien? Y entonces le voy a pedir a mi querida amiga que nos ponga lo que preparamos, una sorpresita para ustedes, que es nuestro deseo de Ivonne, de Ivonne, de Norita y mío. ¿Estás ahí? Sí, Bea, dame un minuto y te comparto. Ahí está. Vamos a compartir un deseo nuestro, como este es el último Zoom mío, porque lo voy a hacer, porque después el otro es el 3 de enero. Entonces, Listo, Bea. Gracias, mi amor. Esta sorpresita la hicimos para todos ustedes, para nuestros queridos amigas, colegas, alumnos, ¿no es cierto? desearles una muy feliz, muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que todos los deseos y todos los sueños se vean cumplidos de todo nuestro corazón. Porque la semana que viene tienen la clase, pero la va a dar la doctora Karina Terráneo sobre química cosmética. Yo me despido de ustedes hasta el día 3, viernes 3, pero no queríamos irnos hoy sin desearle de todo corazón mucha felicidad y que el año que viene tengamos o no tengamos más el karma del COVID. Un abrazo gigante de mi parte y de parte de Nora y de Ivonne también para ustedes. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 10 minutitos. Acá me preguntan con microcauterio ¿podemos ayudar la caída del pálpado? ¿Puedo? Estamos conectados, ¿no? Sí. Sí, estás escuchando. voy a aprovechar. ¿Puedo responder algunas preguntas? Claro. Perfecto. El microcauterio lo hace maravillosamente bien Ivonne. ¿Ella les puede enseñar a utilizar y la que ya lo utiliza? Sí, desde ya que sí. Desde ya que sí. Yo hace un año atrás en un congreso me lo hice con un doctor y me mejoró muchísimo, muchísimo la caída. No tengo mucha caída, no sé si me ven. Pero me mejoró muchísimo, muchísimo. Que me habían preguntado si me había operado. gracias por las bendiciones para ustedes también, todas nuestras bendiciones. Gracias, mi hermosa. Bueno, lo de hermosa corre por cuenta tuyo. Gracias, gracias por todas las consideraciones. Acá que me decía Javier algo. Hay una carita, ahí estamos. ¿Hay algo que necesiten saber del tratamiento? ¿Alguna pregunta? Me he portado divinamente bien con el tiempo, así que tenemos todavía cinco minutos para compartir con ustedes. un nuevo mensaje a mi dog divina. Bendiciones para ustedes. Quiero hablar, por favor. Hable, hable. Acá me pide Sandra. Quiere hablar. A ver, ¿dónde está Sandra? Muy claro, bueno. Espero que le haya quedado todo, todo claro, que todo, gracias, Feliz Navidad, que no les hayan quedado dudas, pero de todos modos, si aparece alguna duda cuando reciban el trabajo y quieren ustedes hacer una pregunta, a través del chat de los alumnos, estoy dispuesta, o sea, cualquiera de nosotras a ponernos a disposición. Hola, profe, buenas noches. Gracias, sí, habla, habla, acá estamos. Te escucho. Profe, quería preguntarle, es que usted dijo cuando dio el protocolo que nos iba a dar la formulación, entonces, a ver si, por favor, podría, podría decirme, pero no el del último, el del protocolo de ojera, sino el otro, el que va con activador de peeling y luego la solución de peeling. Ah, perfecto, yo se los di, están en una diapositiva donde está toda la formulación, donde le dicen todos los reactivos utilizados, ¿se acuerdan? A ver, volviendo para atrás, acuérdense, que hablé hasta del fenol, ¿se acuerdan que tenía fenol atenuado, que tenía ácido láctico, que tenía salicílico y glicólico, lo tienen en una, tienen la diapositiva con esos activos, con la formulación de lo que lleva, los activos que están compuestos, lo tienen todo escrito. ¿Está claro? No sé. ¿Me escucha? Sí, me escucho. Bueno, entonces ya lo tiene, esa respuesta la tiene, tiene una diapositiva con todos los ácidos que compone el peeling conme-peel, que es el peeling intenso, conme-peel intenso. Están todos, todos los ácidos, están todos los componentes que les puse, que están todos en una fórmula equilibrada, preparada, equilibrada con un pH 2.5. ¿Se entendió? Acá dice, me refiero al pH, sí, es lo que les estuve diciendo durante la clase y ahora, pH 2.5, por eso es un peeling intenso, pero que, como es versátil, podemos usar suave, mediano, o intenso. De acuerdo a la profundidad, lo que queremos dejarlo tanto a X minutos, si lo dejo 15, 20 minutos, o lo quiero retirar a los 7 minutos, esa es la intensidad en cuanto al tiempo. Y si lo quiero pasar una vez, la profundidad. Hay casos en que puedo, si hay un melasma, o si hay una discromía muy importante, primero pincelo toda esa discromía, pincelo ese melasma, y luego, unos dos minutos de reloj, de tiempo mental, que hago pincelo, y luego paso toda la cara. Generalmente, acuérdense que primero pongo la solución activadora, que tiene ácido salicílico al 5%, y tiene ácido salicílico y ácido glicónico al 5%. Ya viene el fraquito preparado. Así. Entonces, pongo eso, lo dejo 5, 7, 8 minutos, y pongo la solución peeling. La solución peeling, que tiene todos esos ingredientes que les mostré en la diapositiva, que tiene el mismo pH, también 2.5, se le pone arriba, sin retirar, y luego, sin retirar, la crema con los mismos activos. A ver, si, profe, me había ido, ay, se le había ido el internet. Bueno, perfecto, pero si necesitan algo, se lo volvemos a escribir. No hay ningún problema, no hay ningún problema. La presentación, son dos soluciones, para que no tengan, yo creí que había puesto la foto, pero bueno, son dos soluciones, la solución activadora, la solución peeling, y el pote de crema, y rinde para 16, 18 aplicaciones. ¿Sí? Entonces, pongo la solución activadora, unos minutos, la solución peeling, unos 15 minutos, y la crema, y la paciente se va a la casa, y al día siguiente se lava. De todos modos, si después necesitan reforzar, o algún comentario, o algo le mando por el WhatsApp de alumno, a foto y eso, pero ya vieron foto, y ya vieron toda la aplicación. Esta solución está aquí en Ecuador, no sé si le queda todavía, Ivonne, pero vamos a mandar todo, ahora que están abriendo la barrera, la frontera, el renovar, sí, lo van a tener ustedes allí a partir de enero, y esto, no sé si le queda, pero también lo van a poder, una vez que se abra todo esto, vamos a estar más fluidos, porque hasta este año siempre tenían, siempre, yo viajaba, viajaba, alguien venía, pero ahora tuvimos que interrumpir por la pandemia, pero todo va a volver a la normalidad, si Dios quiere. bien, nos despedimos, gracias por los deseos de felicidad a nuestras familias, también a las familias de ustedes, y una recomendación, un consejo, cuídense, tenemos que cuidarnos, cuidarnos mucho, mucho, cuidarnos y cuidar a los demás, para que se cuiden, para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestra familia, feliz Navidad, chau, gracias Javi, una feliz Navidad, gracias chicas, a todas, a todas, a todas, son muchas para nombrar, pero las quiero, y nos vemos, conmigo se van a ver el 3, viernes 3 de enero, ya para poner los zapatitos para Regi, un beso, chau, y nos vemos,